Soy Julen Zabaya, soy periodista, periodista especializado en videojuegos, trabajo actualmente en la agencia de noticias Vasco Press, y el proyecto de la historia del videojuego vasco surge tras una inquietud que me interesaba conocer qué tipo de juegos se habían hecho antiguamente. Hoy en día sabemos los juegos que existen, desde hace seis años llevo haciendo un seguimiento de la industria del videojuego en Euskadi, y surgió a raíz de una pregunta de conocer cuál era el primer videojuego vasco, y vas tirando del hilo y al final va surgiendo la actual historia del videojuego vasco que estoy realizando. Nos hemos centrado prácticamente en los años 1985, entre 1985 y 2009, en 1985 porque es la fecha del año en el que aparece documentado el primer videojuego vasco, que es Frogger, es una versión de ZX Spectrum de Joseba de Palza, un chico de Sopelana, que decide hacer su versión para este microordenador de una máquina recreativa que salió en 1981. Y finalizamos en el 2009 porque es en el momento en el que hay una empresa de Bilbao, Animatu, que cierra, y en ese periodo de tiempo se desconocía qué es lo que se había hecho aquí en Euskadi y en torno al videojuego. La metodología para hacer este trabajo principalmente ha sido las entrevistas personales, puesto que son tanto los programadores como los grafistas los propios protagonistas de esta historia, ellos son los que hicieron el juego, entonces qué mejor que contar con sus anécdotas, con sus recuerdos, y luego se ha utilizado una documentación adicional, revistas de la época, páginas web de retroinformática, porque hay todo un mundillo en internet en torno a estos juegos. Los primeros tres capítulos, que es lo que hemos presentado hoy, recoge una época que se denomina la edad de oro del software español, es una época entre 1983 y 1992 más o menos, en el que el Estado o las empresas del Estado eran como la tercera industria del videojuego en Europa. Estaba Inglaterra, que era la más importante, luego Francia, por volumen también de población, y en España se hicieron un montón de videojuegos. Entonces queríamos recorrer con el primer capítulo, que cogemos la historia de Zeus Software, que es un equipo de desarrollo de aquí, de Donosti, parte de esa historia de la edad de oro del software español, porque ellos hicieron juegos para los 8 bits, ellos dieron luego el salto a los 16, que fue complicado, incluso hicieron un juego que apareció para consolas, que es un hito para la historia, tanto a nivel estatal como a nivel de Euskadi, y luego terminaron haciendo juegos para máquinas recreativas. Luego hubo un intento de dar el salto lógico al mundo del 3D, pero que no funcionó. Y eso es un poco el primer capítulo. El segundo, nos centramos más en los freelance, en aquellos chavales que comenzaron programando en Basic, en sus microordenadores, un pequeño jueguecito, como es en el caso de Joseba Palza, el Frogger, y que, de todo lo que fueron aprendiendo, de forma autodidacta, decidieron que querían hacer su propio juego y sacarlo a la venta. Yo creo que era un hito que querían hacer, y en el caso de ese segundo capítulo, con esos freelance que contamos, son esos protagonistas que consiguieron llegar a cumplir su objetivo. Y luego el tercero, se centra en las distribuidoras. Hacer un videojuego tiene su complicación, pero también luego tiene otra complicación sacarlo a la venta. Si al final tú haces un juego y se queda en el ámbito de los amigos, pues bueno, está bien, pero sacarlo a la venta, que esté en tiendas, que todo el mundo lo compre, que lo conozca, esa era una labor que tenían las distribuidoras. Entonces, se ha querido contar un poco con su versión, igual desde el punto de vista más central, desde Madrid, porque no había distribuidoras a nivel de Euskadi, que es una de las cosas que hoy en día tampoco existe. Y entonces, pues bueno, cuál era su punto de vista, cómo trabajaron con esos freelance, con esos equipos vascos, y cuál era la relación con ellos. Gracias. 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 Gracias.